Hechicero Hechicero Que se escuche en la red de México Que se escuche en Estados Unidos Que se escuche en todo el mundo Sabemos que eres un excelente luchador En esta ocasión, el día de hoy En la red de México Te das de mucho a deber Agarrando esas cuerdas No, no las necesitabas Tienes mucha capacidad Por eso, exijo una oportunidad Una lucha mano a mano Aquí, en la guerra